Cultura Fest 2014, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Venía a disfrutar de clases abiertas de lenguas, música y danzas tradicionales, juegos, comidas típicas e información sobre becas. 12 de septiembre desde 17.30 horas, 13 de septiembre desde las 10. Entrada libre, Magallanes y Uruguay. Cultura Fest, lenguas y culturas extranjeras en diálogo. Organiza el Centro de Lenguas Extranjeras.